El diputado Juan Brugge. Tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, Presidente. Efectivamente, hoy volvemos a ser testigos de una falta de debate. Nosotros somos partidarios de que todas las temáticas en la República Argentina se tienen que debatir. No hay tema tabú. De hecho, estamos encarando el debate de un tema tan importante o sensible como es el tema del aborto. Y nosotros decíamos que había que debatir porque no hay ningún tema tabú. En el tema de las tarifas públicas estamos hablando de los servicios públicos. Es un derecho humano el acceso a los servicios públicos y por lo tanto nosotros no podemos estar distraídos. Esta es la caja de resonancia de la democracia. El Parlamento es el ámbito propicio para discutir esto. No es ni los medios de comunicaciones, no es ni las reuniones de gabinete, sino que aquí es donde nosotros podemos reflejar el parecer de todo el país. Porque sí, efectivamente, como recién lo mencionó el diputado preopinante, no pueden haber dos argentinas desde el punto de vista tarifario. No puede ser que siga existiendo esta simetría tan profunda y que pega en las economías regionales que tienen poca capacidad de reacción contra aquellas economías, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, que tienen capacidad de generar nuevas alternativas y tienen capacidad de recuperación. Esto nos lleva también a reflexionar de que han existido responsabilidades, y eso no lo puedo decir. Esto no es un problema de hoy, es un problema también del pasado. Y algunos de los pasados se tienen que hacer cargo también de la falta de inversiones, no solamente del sector público, sino de aquellos empresarios que se vieron beneficiados con ciertos y determinados servicios que daban energía, gas y agua, y que no hacían las inversiones, y que no se quebraban, porque si se quebraban no se guían. No conozco empresarios que trabaje a la pérdida. Todo empresario trabaja a la ganancia. Así que en ese aspecto también, yo creo que en este punto, no podemos olvidarnos también de las responsabilidades pasadas y de la falta de una adecuada planificación. ¿Qué pasa con las audiencias públicas? La Corte Suprema fue muy clara en el fallo del año del 2016, cuando declaró de que las audiencias públicas tenían que ser obligatorias para escuchar a toda la ciudadanía. Pero la audiencia pública, me pregunto, señor Presidente, ¿reemplaza el rol de este Parlamento? Para nada. El rol de este Parlamento no es solamente el controlar lo que hace el Ejecutivo, sino que también fijar las políticas generales que hacen y que le dan beneficio a todas las provincias por igual, tratando justamente de beneficiar a los sectores más vulnerables. Esta es una deuda pendiente que no se está dando cumplimiento. Esta es una deuda pendiente que el mismo gobierno se puso como meta y que cada vez está más lejos de esa meta y que cada vez hay una mayor desigualdad en la República Argentina. Porque entendemos también que el acceso a los servicios públicos, más allá de un derecho social, se tiene que asegurar la accesibilidad social al mismo, hacia la calidad de vida de los argentinos. ¿Qué tipo de calidad de vida queremos? ¿Queremos tener argentinos de primera, de segunda y de tercera? No puede existir una categorización desde ese punto de vista. Por eso que en este Parlamento es el ámbito propicio, porque queremos resolver esa asimetría. Mire, señor Presidente, cuando vino años pasados el Ministro Aranguren para hablar de los problemas de tarifa en el gas y bueno, lo que desencadenó luego en un fallo de la Corte, yo personalmente le pregunté si tenía un plan energético nacional para la República Argentina y manifestó que no lo tenía. O sea, que estamos aumentando tarifas sin tener un plan energético. O sea, aumentamos tarifas sin decir para qué. Y le seguimos exigiendo al pueblo, le seguimos exigiendo a la sociedad esfuerzo, más esfuerzo sin saber para qué. En la República Argentina, desde hace varios años, le pedimos a todos los argentinos que hagan esfuerzo. Ya le prometemos que vamos a salir. Le queremos cumplir, pero resulta ser que eso no se logra porque es como que se desvía, como que no hay una planificación, como que no hay política de Estado, que la política de Estado son todas zigzagueantes. Y el gran elemento que está generando esta asimetría, más allá de los caprichos de aumentos tarifarios, por solo hecho de querer cerrar ecuaciones económicas de las empresas prestatarias, es la inflación. Y la inflación, señor Presidente, no hay forma de pararla, porque el gobierno no toma las medidas de fondo, no toma las medidas estructurales fundamentales. Tenemos una deuda externa que está expuesta a los vaivenes económicos del mundo. Y lo dijo aquí el Ministro Caputo Conovino, que nosotros somos el país que tenemos más deuda externa tomada que el resto de la región. Con lo cual, si sucede algo, por ejemplo en Siria, si sucede algo con la problemática de Crimea, y hay un movimiento económico mundial negativo, la República Argentina va a ser la principal perjudicada en ese sentido. Así que entendemos, señor Presidente, y lamento que no se haya podido dar el debate de la tarifa y que es una deuda pendiente y que tenemos que trabajarla y que espero que en las próximas sesiones podamos avanzar en este tema. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.